Hoy quiero confesarte que quisiera verte y hacerte el amor como lo hacíamos antes No sé si buscarte, no sé qué te sientes, no sé si esta vez volveré a ser tu amante Y estaré buscándote hasta que te encuentre en el pez Y estaré buscándote hasta que te encuentre en el pez La vida mía sin ti siento que no tiene sentido Si he tratado, te olvidaste que todavía no lo consigo por estar contigo Hoy queda mi vida sin pensarlo, pero tú la harías por mí Nada puede hacer curarlo, solo me queda decirlo Lo que tu dentro me venera, hazme sufrir en el momento Que el amor está en mi vida, y en mi sistema Siempre está presente usted, y esa prueba no se pasa ni aunque te tome junto Entonces, dime si esta jarda va a mi juego Se refleja verde del amor, deciste desde el cielo Vuelto ver el sufrimiento ajeno, por eso se quiere detectar Y que tus besos también fue tan veneno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice Ah, dejemos que el tiempo hagare más las cosas Solo goza mientras posa tu cuerpo sobre mí O es sufrir en el momento cuando el mismo siento frío Tápame con tu cuerpo, destapa tus sentimientos también Deja que el viento de mi ser te acaricie por dentro Sacando la conclusión de que en la cama todo es cierto Incluso me cuento que ya no hay espacio para dolores Oye, censo, amor y grame, mañana se dan errores Porque aquí no hay flores ni compromiso serio Solo un amor destruido que se convirtió en misterio De verdad, quisiera darte mi criterio Caba las tumbas que quieras, yo soy tu cementerio Hoy quisiera besarte Que quisiera verte Y hacerte el amor Como lo hacíamos antes No sé si buscarte No sé qué decirte No sé si esta bien Volveré a ser tu amor No, yo te quedo finado Nada, solo luego Boda, es la última no la del No, luego no resulta para acá Mira, coño, si yo sé, si acabo de escuchar ahora mismo, lo estoy escuchando a ustedes, y acabo de escuchar a Juan Luis Guerra, con esta revista, cantando la única canción, la última que metieron, que no bacana, que la pusieron durísima, está en todos los internets, que la baja Michelle siquiera ahora, está acabo de ponerla.